Música Como trabajadora de Ibeco, como representante sindical, pediría a la dirección de Ibeco Valladolid simplemente que nos devolviese los derechos laborales que teníamos hace 15 años, que no son pocos y que nos han hecho perder, como por ejemplo unos ritmos de trabajo dignos y una subida laboral digna y un horario laboral concreto que nos permita conciliar y otras muchas cosas que se han ido perdiendo por el camino. Música Hoy estamos aquí reivindicando un accidente mortal que hubo la semana pasada de una persona de 63 años que le golpeó una tolva en la cabeza y falleció. No sabemos mucho más de cómo fue el accidente, de las causas ni nada pero bueno, por eso estamos aquí. Siempre que hay un muerto en la provincia de Salamanca, una persona fallecida salimos aquí, somos el único colectivo que lo hacemos y lo seguiremos haciendo aunque vengamos dos, tres o cuatro personas. Música Este conflicto comienza cuando esta empresa FENI, que es una empresa americana, se hace cargo del trabajo subrogando en obligaciones y derechos lo que es a todos los trabajadores en principio, el 1 de agosto del 2019 y a partir de esa fecha que se hace cargo del trabajo pues empezamos a tener problemas de incumplimiento de los acuerdos de subrogación. Eso supone que cuando lleva los incumplimientos de los acuerdos de subrogación se deriva en la máxima expresión que es la situación actual que estamos, que es en tercer despido. Música Música